Bienvenidos a Skin Club, compañeros, página de apertura de cajas donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins, consiga alguna de las skins favoritas y upgradeala por la skin de tus sueños y con solo un clic, mándatela a tu inventario de Steam y, por supuesto, disfrútala dentro del juego. No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción ya que te dan 15% de bonos, además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club, skin geniales para todos. Chavales, vengo el día de hoy con Blumstead de 6 desquiciado. He estado probando distintas posibilidades de superar el modo avanzado, que no es experto, estamos hablando avanzado, y el nivel de carga en difícil. O sea, es avanzado difícil, es bastante complicado, pero de verdad no tiene sentido que no lo pueda pasar. Así que vamos a intentar hacer el día de hoy una estrategia que no he probado nunca, que va a ser poner este macaco aquí. Mejorar dos de estos, dos de estos. Hombre, si le metiera esto, yo sé que dispararía bien, pero de momento vamos a ahorrar pasta. ¿Cuál es el objetivo? En la ronda 40 vienen. Esto hay que poner solo al último, sé que se me puede colar a alguno, pero bueno, de momento va a aguantar bien. Y le metemos la ballesta y con esto, con esto defiende bien. A ver, el problema que tenemos, yo no sé si meterme un submarino, tío. Yo creo que podría ser una muy buena idea. Vamos a probar. Venga. Nunca me he metido un submarino. A ver, el tema del submarino es meter el reactor este. Se sumerge para detectar camuflado, revienta blunts y reduce el tiempo de recuperación de las habilidades de los monos acuáticos cercanos en un 15. No sé si renta. Y esto... Es jodido. Ya os digo que este nivel es chungo. Pero bueno, a mí lo que me interesa ahora mismo es intentar conseguir nuestra primera banana, o bananera, como lo queráis llamar. Tenemos la ventaja de que tenemos 25 vidas plus, que se van regenerando 5 vidas por ronda. Es decir, malo será que nos puedan matar. De momento lo defiendo bien, ¿eh? Sí. Vamos a intentar llegar a 1350, porque al fin y al cabo lo que a mí me interesa es pillar esto. Tres veces. Mejorar esto tres veces y os explicaré el por qué. 325, las siguientes son 875, las siguientes son 3800 o algo así, que es una puta locura. Pero si lo consigo rápido voy a ganar mucho dinero. Cosa que es muy importante. Eso sí, como se me empiezan a colar ahí globos, pues nada. Vamos a fumar como campeones, porque no tengo nada detrás. Pero os digo que tenía que jugar arriesgado, por lo menos de primera. Si el verde nos quita tres vidas, pero al pasar esta ronda vamos a recuperar las tres vidas. O sea, podemos llegar a palmar 25 vidas sin perder nuestra vida. Tres meses. Es que cuesta una pasta, chico. A ver, las puertas las vamos a mejorar. Mayor alcance puede estar bien. Y las armas duplican la velocidad de ataque. Esta también puede estar muy bien. Pero también os digo que lo interesante e importante es eso. Si aguanto de momento así, que tiene pinta que aguanto. Y tiene pinta que aguanto, de verdad. Vamos a intentarlo hacer. Que se me cuelan. Bajamos la velocidad y pondremos ahí otro macaco. 3500. Es que hay que hacerlo. Hay que hacerlo así porque si no la pasta no te da para mejorarte lo suficiente. Porque en ronda 40, hermanos, nos viene la primera MOAB. Que es el globo azul que ni de coña. Ojo. 3500. Vamos. Vamos, mi niño. Vamos, mi niño. Vamos, niño. Vamos, 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 vamos. Lo tenemos. Vale, esto cada ronda, que no os lo he explicado. Uf, se cuelan mucho, sí. Vale, hemos perdido un poquito de vida. Pero no es... Claro, pero si hemos perdido vida en la anterior, en esta vamos a perder más. Vamos a tener que hacer algo. Mayor alcance. A ver qué tal ahora. Bueno, mayor alcance tampoco te creas tú. Inteligencia avanzada. Bueno, se siguen colando, ¿eh? Y a mí me está doliendo bastante. Uf, vale. Calma y tranquilidad. Vale, tranquilidad. Y, pero, obligada. No puedo meter otro. Tenemos que meter uno de estos. Ya, urgente. Para seguir aguantando como buenamente podamos. Y hay que mejorarle, bueno, el alcance de momento. Bien. Y esto. 540. Vale. Con esto deberíamos de defenderlo. Pero, lo gracioso de esto es que ahora mismo podemos ganar 3100. Lo cual es muy bueno. De verdad, ¿vale? De momento lo defiende bien, ¿eh? De momento voy bien. Me encanta lo que está pasando. 6990, 7000. Ya no recogemos más. Lo que quiere decir que ahora sí que podemos mejorar este y este. Me está gustando mucho como lo estoy haciendo. Y no me preguntéis cómo lo estoy haciendo porque no me estoy enterando de nada. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Se cuelan, se cuelan. ¡Eh, eh, eh, eh! Calma, calma y tranquilidad. Vale. Primer helicóptero. Helicóptero que vamos a ponerle para que ya mejore y para que dispare. Ojo, que lo petas. La madre que te parió. Solo 47 de vida. En la ronda 40 nos viene el bucao. Tengo 3000. Es que sean 14000. Y con esta podríamos mejorar el helicóptero a tope. Lo cual quiere decir que tendremos mucha pasta. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no tengo eso? Se me cuelan, ¿eh? Se me están colando y lo estoy pasando muy mal. Vale, pausa. Dale a esto. ¿Quieres un poquito más sobrado? Vale, perfecto. Madre mía, estoy rayadísimo. Hola, ronda 37. Dinero, 8000. No sé si me va a llegar. No sé si me va a llegar. Y me estoy cagando ahora mismo. Defenderlo defiendo bien, de verdad. 9000. Creo que podríamos llegar a tener... ¡Hala! Eso duele, ¿eh? Joder, que sí duele. ¡Fuck you, man! Y me queda nada. 11000. Venga, ¿cuánto me das ahora? Es un 15% de 11000. 13000. ¿Y 5000 que llevo? Bueno. La siente ronda va a ser el susto. Es que este lleva 1500, macho. Esa es la mierda. 21000. Creo que me llega. O sea, ahora mismo tengo 20.000. 21.170. Vale. Tenemos el helicóptero Tocho justo segundos antes de que venga la bestia. Ahí viene. Creo que lo podré reventar. Creo que lo debería de poder reventar. ¡Bien! ¡Coño, bien! Vale. A mejorar. Ahora mismo ya podemos mejorar todo. Esto hay que dejarlo que gane más pasta. No me voy a mejorar nada más de eso. Esto sí que le vamos a meter este del tirón. A este le vamos a meter más cañones. Este señor le vamos a meter la ballesta. Nivel 51. Ojo, nos lo pasemos. Tiene muy buena pinta. Me gustaría meter más helicópteros. Podemos meter otro helicóptero. Los helicópteros al fin y al cabo, chavales, es como media vida. Cuando lleguemos a 21.000 se cobra. Y se mejora otro helicóptero. Este deberíamos de ponerle ya esto. Y tenemos pasta. Así que se lo voy a poner. Ya tenemos dos opciones. Arriba o abajo. ¿Qué tiene arriba o abajo? Se mira. Arriba podríamos mejorar. Estalla mágico. O los más grandes y más poderosos. O los camuflaos. Yo creo que le vamos a meter que estalle más. Y el fénix. Tío, voy muy bien ahora mismo. No me jodas. Este tío va a ser el que me para las MOAB. Para parar las MOAB creo que era este. 3.240. Toda la leche porque mejoramos dos y ya está. ¿Esto cuánto tengo? 21.000 ya. Bueno, 19.000. Lo cobramos. ¡Buah! ¡Qué pasta tú! ¿Vale? Podemos mejorar esto. Perfecto. 43.000. Ya se nos va de las manos. No es lo que quiero. Vamos a poner otro aquí. Es un pig super enano. Petarlo. Vale. Lo congela. Lo hemos visto que lo congela. Me encanta. Tengo 23.000. Vamos a mejorar esto a muerte. Más globos. ¡Chavales! Que creo que nos lo pasamos. O sea, lo paran. Me gusta que lo paren. Me encanta de hecho que lo paren. Podría meter este macaco aquí. O sea, ya en plan hiper sobrado. Pero claro. ¿Cuál me mejoró de estos? A ver. ¿De aquí tenemos todo? No. Este me lo pongo. Aquí podemos petar un globo rápido. Podríamos petar ese. O incluso el siguiente. No lo sé. Vamos a aguantar. Venga. Este señor le vamos a meter del tirón. Que cuesta una pasta. Pero bueno. Yo creo que puede. Mirar. Ah, que tiene rango. No me jodas que tiene rango. Que me enfado, eh. Lo defiendo muy bien. Eh, hay que mejorar este ya. Urgente. Podríamos hacer el de 8100. Mejorarlo. Pero pasamos. Necesito. Vale. Vamos a dar la velocidad lenta. Porque quiero ver cuál es el que frena las MOAB. Haría tormenta de dinero. Congela todas las blooms en la pantalla. Congela por poco tiempo a los blancos. Cebra, bla, bla. Desbloquear. No lo tengo desbloqueado. O sea, sería el del medio. Vamos a probar. Vale. Y ahora que ya tienes este. ¿Cuál de los dos? Este los peta. Voy a congelar y reventar blooms emplomados. Vale. Hombre, este tío tiene que llevar una de muertes. 3900. Me gusta. 93.000. Vale. Le damos velocidad. No sé si recolectar ya esto. Este al final no me lo he puesto. Y este tenemos que mejorar. Este señor. Hostia, voy bien, macho. Ronda 57. No me jodas. Debería haber creado más casetos de estos. Pues posiblemente. Yo os digo que en la ronda última. Pues lo que se viene es un susto de cojones. Vale. No tengo dinero. Pero podemos colectar todo esto. Y hacer un, dos, tres. Un, dos. Un, dos, tres. Un, dos. Vale. Todo esto va a estar generando dinero. Por cada ronda. A muerte. O sea, que ahora mismo ya sí que podemos ahorrar. Me encanta. O sea, lo que acaba de pasar en mi cámara ha sido la hostia. No sé en la vuestra. Pero en la mía ha sido cojonudo. Este es el reto más jodido que hice el otro día. Y que palme como un campeón, ¿eh? Vamos, mi niño. ¿Vale? Vale. Tenemos dos mejorados. O sea, malos era. ¿Cuánto dinero tenemos aquí? 12.000. Hasta los 20.000 yo no paro, ¿eh? Tal cual. Vamos a meter otro señor aquí. Otro de los que lo siguen. 650. ¿Cuánto dinero hay? 19.000. Vale. Nos esperamos a la ronda 65 y podré mejorármelo otra vez a muerte. Vale. Esto ya lo podré cobrar. 20.000. Venga. Lo cobramos y lo mejoramos. 48.000. Tú sigue haciendo pasta crack. Llevo 5.000. ¿Vale? Podría hacer el tiro fuerte. ¿Cuál era el que teníamos en el otro? El de abajo. ¿Eh? Que por cierto podemos mejorarle esto. Pues a este sí que le vamos a meter el tiro fuerte. Y los 4.800 del tirón para poder petar más globos. Hombre. En la ronda 80 yo voy a meter de todo. Absolutamente de todo. Tengo tres helicópteros gordos. El rojo. No es un problema ahora mismo. 1.900. El Robocop. Le deberíamos de subir el de 23.000. Pasta. Vamos a hacer bastante. Estoy rayadísimo porque no sé si me va a dar para petar todo lo que quiero petar. Vale. Ronda 71. Es que lo defiendo muy bien, ¿eh? Y esto de 22.000 podría petar a 3. Pero es que me da miedo mejorarlo. 5.000. Mejoramos esto. Vale. Tenemos dos de esos que van sobrados. Debería pillar más de los que frenan a los globos gordos. Que son estos de acá arriba. 3.240. Voy a recolectar ya. Al fin y al cabo me interesa. Me interesa frenarlos cuanto más mejor. Otro de los de frenar. Y este con visión nocturna. Pues porque me apetece. No lo sé, la verdad. Y ya está. Calma y tranquilidad. No. O sea, está bien. Podríamos mejorar este. 23.000. Yo no sé si con lo que tengo ahora mismo voy sobrado. Espero que sí. Pero la ronda 79 es la que me da pavor. Me da miedo. Voy a meter otro helicóptero. A chuparla. Y esto 2.100. 75 rondas. 3.200. Tienen 653. 691. Los peto muy rápido, tío. Y si no los petas rápido le puedes clicar siempre al botón mágico. Tengo que meter aquí algo. Sí. Lo estoy viendo venir. Este señor. Este señor urgente. Con otro de estos. ¿Vale? Y este 21.000. ¿Cuánto tenemos aquí? 9.000. Ronda 77. Cuidado. El susto. Esto está todo mejorado. ¿Cómo querías? Sí, está todo mejorado. Este necesitamos 23.000. Y 21.000. 40.000. Sé que la ronda 79 era chunga. Mira, mira, mira. Mira cómo vienen. Pasta. 12.000. Susto. Hombre, podríamos pedir 8.100. Si mejoro esto. Tengo tiempo para pedir la pasta. 12.000. Serían 2.000. 20.000. No sé si me va a dar tiempo. A pedir la pasta. Me cago en la leche. ¡Qué susto! Ronda 78. Es que no sé si está. ¿Qué pasa ahí? No sé si está la ronda 80-80. No tengo ni idea. Pero lo estoy pasando mal. Lo estoy pasando de hecho fatal. A ver, que tú lanzas esto y lo petas. Y petas ese. Y ya está. Ronda 79. Cuidado. Frenamos. Cobramos toda la pasta. Me mejoró el Robocop. 11.000. Vale. Vas bien, ¿no? O sea, ¿vas bien o no vas bien? Dímelo porque yo me estoy rayando un poquito, ¿eh? Metemos otro de estos. Pasta tengo. Pasta tengo. A ver si pudiera meter otro de estos. Con más alcance. Ya tenemos otro de estos. Ronda 79. Yo voy a sacar un Fénix. Crítico. No sé lo que está pasando. Pero más vale pájaro en mano que ciento blando. Ojo lo que viene por ahí. Venga, pinchito. Pa' casa. Ronda 80. Es un verde, ¿no? O sea, es un puto verde. Vale. Sacamos esto. Pedimos la pasta. Le sacamos la fuerza a este señor. Vendo. Vendo. Coleccionamos todo. Vendemos. 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 Y vendemos. Tengo 38.000. Este. 1.600. Vale. Está, está, está. Hecho. Me ha costado la vida. Por fin nos lo pasamos. Felicitaciones. Completaste este camino en difícil inicio. ¿Sabéis el tiempo que llevo para pasarme esto? De verdad. A ver. Mágico. Vamos a seguir subiendo esto. Hostia. Cuesta 500, tú. ¿Estamos locos o qué? A ver. Los tornados druidas engendran tres tornados más pequeños cuando aparecen. Vamos a ahorrar pasta porque me habéis dicho que una de las cosas más importantes son los héroes. El comprar un héroe. Supongo que este es el mejor. Decirme el nombre. Este es Adora. Este es Capitán Churchill. Este es Benjamín. Este es Ezili. Y tenemos a Pat Fusti. Sé que me dijisteis que era, o sea, el mejor supuestamente. Es el último que desbloqueas. Pero claro, el último que desbloqueo yo creo que era el que os he mostrado este. Porque cuesta 5000 pavos. Vamos a jugárnosla ahora ya que hemos hecho uno facilito. La verdad que se agradece muchísimo. Y nos lo hemos pasado. O sea, esto está completo. Claro. O sea, tiene que haber un nivel extra. Que no sé lo que es. Sinceramente. No tengo ni idea. Pero bueno. Vamos a jugar uno principiante que tengamos por aquí. En nivel difícil. Que al fin y al cabo va a ser muy fácil. Porque, o sea, la diferencia de dinero es acojonante. Fijaros que empezamos con 1300. Aquí. ¿Qué te puedes poner del tirón? Pues mira. Voy a poner... O sea, con este vamos a defender absolutamente todo. Porque le metemos velocidad. Y ya está. Ya no hace falta nada. O sea, con este tío ahora mismo defendemos todo hasta la ronda 4 millones. Que se pone tonto. Revientas los blooms. Le metes esto y ya está. Pero vamos. Que el objetivo va a ser... Bueno, a ver. Yo creo que lo podré petar. Que si no le metemos otro. A ver. Ahí está. Claro, igual uno para todo. Y todos para uno. Bueno, de momento lo defiende. Sí, habría que meter otro. Pero podemos meter, por ejemplo, el de los dardos. Hombre, a ver. Ya que estamos en un nivel que es bastante simple. Si metemos este señor aquí. Vamos a quitar mucha tontería. Muchísima. Y le ponemos que ataque al último. Le metemos lo del fuego. Y con esto vamos solventados. Tenemos que llegar a la ronda 80. La partida de antes no va a tener absolutamente nada que ver con esta. Vais a ver que vamos hiper sobrados. Pero lo importante de esto es meter las palmenas. Si veis que vais jodidos de dinero. Siempre es súper obligado. Y me encantaría poder probar esto. O sea, voy a intentar ahorrar 108.000. Este cuesta 3.500. Este cuesta 8.100. Y este cuesta 108.000. Ahorrar 108.000 es mucha pasta. Pero creo que se puede intentar. Así que voy a llenar todo esto de palmerales. Y a ver qué es lo que podemos hacer. Molaría mucho tener muchísimo dinero. Esto es como la vida real, ¿no? Molaría mucho. Eh, también habrá que pensar que como se nos cuelen, se nos lía. De momento, bueno, pues está ahí el señor pasándoselo chido disparando continuamente. Claro, es que lo hemos puesto en difícil. En difícil no nos dan la misma pasta. Cuidado. Me vengo arriba y se nos lía. 8.65. Cuesta 3.565. Y el macaco. De momento el del fuego pasándoselo de puta madre. Me gusta. 3.000. Es que ya la siguiente es la gorda. Y esto tenemos que hacerlo del banco moneril ya. Porque al fin y al cabo es palmar pasta lo que estamos haciendo. Así que sí, lo voy a hacer. Lo siguiente. Da igual que se me puedan colar. De momento con el torbellino este de fuego es que paras prácticamente a todo. Lo que no sé si ve los camuflados. Ojo el susto que nos podemos llevar. Creo que no los ve. Porque la mejor ADS, la que vemos camuflados, es la de abajo. Y me he equivocado que he puesto la de arriba. Pero bueno. Ahorramos esto. Y con lo que nos genere esta, seguiremos creando más y más. Y calculo que en la ronda 30 tendremos pues como 1.000. Hay que ampliar la producción lo primero. Para que nos dé más dinero. Y en cada ronda nos da el 15%. Que es lo que hemos hecho en la de antes. ¿Veis? Aquí ya podemos tener percances. Aún así lo defiende muy bien. O sea, es la leche este tío. Uno de estos. Y el del fuego. Y tú 3.240. Esto lleva 3.000 y pico. Lo que quiere decir que. Para mejorar esto del tirón necesitaremos. 325. 825. 1.500 por ejemplo. 5.000. Unos 6.000. O sea, sí. En el momento que tengamos 6.000 lo sacamos. Y tendremos lo siguiente. Este le puedo mejorar ya lo de la velocidad. O le meto lo gran calibre. Velocidad es que se pone fino. Estamos hablando de que podría meter ahora mismo. Otra chabola. Otra chabola. Otra chabola. Y vamos a meter otra chabola. Esto llega a 7.000 ya. Estamos palmando pasta. Ya está. Una mejorada. No voy sobra. Que también es verdad que lo de las chabolas me puede repercutir negativamente. Mira ese. Mira ese puto globo. Gran calibre. Venga. Disparos rápidos. Ahora si queréis sobra. O sea, mirad. 2020. Y este es el que más lleva. 2.500. Que ha sido el último que hemos puesto. Vamos a mejorar la producción. Mejoramos también la producción de este. De momento sigo aguantando. Ronda 36. Cuidado. Cuidado el detalle. Que no vamos al pozo. Ronda 40. Se me había olvidado. El detalle de que viene. Un oso buco. Y el oso buco se defiende pues con oso bucadas. Me da a mí que no me lo voy a pasar. Equipo. Nos vamos a la mierda. Ronda 39. La siguiente viene. 5.580. Podría mejorar esto. Me parece ahora mismo una tontería. Vamos a meterle el cerdo. Y el cerdo. Y vamos a colectar. En la siguiente ronda. En la 42 todo. Meteré más. Y esto va a ser ya la locura. 14.000. Venga. Todo cobrado. Es una pasta. O sea. Ahora mismo estamos ganando una pasta de cojones. Vale. Nivel 51. Perfecto. Ronda 43. Espero que me dé tiempo a lo que quería hacer. Vaya. A ver. Tenemos 20.000. Yo creo que podemos meter 4 más. Del tirón. ¿No? Ya no pongo más bandanera. Si tenéis la gran duda. Ya es de locos el rellenar más. Esto ya me va a dar una pasta de cojones. Cada X ronda os voy a tener que recuperar el dinero. Y se nos acabó. Que le podemos dar a collect all. Y así. Tengo ya absolutamente todo. Perfecto. Una de ellas la quiero mejorar a tope. Eso es lo que os he dicho. Y es lo que vamos a hacer. Sabéis lo que voy a tener aquí. O sea. 4 por aquí. Más 4 son 8. 7 por 8. 56.000. En un momento. Que podría meter más. También os lo digo. De hecho lo vamos a hacer. Porque al fin y al cabo lo que quiero es probar a mejorar. Eso a tope. Que no lo hemos visto en el canal. Que no sé si lo habréis visto vosotros en algún lado. Pero yo sé que no lo he visto. Madre mía. Me acabo de dejar aquí mucho dinero. Más del que me habría gustado a mí. Nunca. Eh. Se me ha ido. Y se me sigue yendo. Se me sigue yendo. Pero. Fuertísimo. Tenemos 18.000. Bien. Vamos a ver. Una más. Vamos. 3.500. Otra más. Los MOAB los defiendo relativamente bien. Es lo que me sorprende. 24.000. Son 3.000 cada uno. Más bananas. A ti ya te puedo meter más bananas. A ti ya ni te cuento. Y a ti 3.500 te lo voy a meter del tirón. Soltan bananas por todos los lados. No sé por qué me da que voy a acabar palmando por gilipollas. También os lo digo. Esto ya es demasiado dinero. Sí me ha ido. De las manos completamente. Pero es que ahora mismo. O sea. El dinero que puedo llegar a ganar por ronda. Es otro puto rollo. Vale. Cobramos eso. 21.000. Mejoramos el helicóptero. Ahora mismo ya no tengo que tener ningún tipo de problema. Podríamos mejorar esto. Pero es que ahora mismo. Con todo lo que tengo. O sea. Cada ronda. 1.500. 1.500. 1.500. Así que podemos gastar todo el dinero. Mejorar lo que queramos. Vamos a poner a este señor aquí. Vamos a mejorar esto. 4.800. Vamos. Esto mejorando. Y me voy a subir largo alcance. Porque al fin y al cabo es lo que nos renta. Y esto lo iré cobrando. Mira. 21.000. Y es que cada uno ha cobrado 1.000. O sea. Bueno. La siguiente que son 30.000. Siguiente ronda. 28.000. Locura. Locura. 1.720. Es que es darle a cobrar. Y ahora mismo me puedo poner lo que quiera. Pero es lo que os digo. Quiero probar una de las tochísimas. No de 8.100. La de 90.000. Y si para eso tenemos que ahorrar. La vida entera se ahorra. 1.720. Lo tenemos ya. Y la de 23.000 vendría muy bien. Este Robocop hace mucho daño. 63 rondas. Me va a dar tiempo a verlo. Es la gran duda. 81.000. Bueno. Bueno. Ya está. Lo podría cobrar todo. Pero me voy a esperar a la siguiente ronda que nos van a dar. Tengo 100.000. Tengo 100.000. Vale. Collect all. Vale. Un momento de pausa. Vamos a mejorar esta que se ve de puta madre. ¿Esto qué me da? No sé lo que me da. Pero bueno. Tiene que ser una puta locura ahora. Vale. Tenemos la moda mejorada. El Robocop mejorado. Y tenemos una bestia parda que se vende por 86.000. No entiendo lo que hace esto. Pero vamos. Que lo vamos a comprobar. O sea. En cualquier momento le pulso a este botón. Igual se vienen locuras. ¿Qué me ha dado? Tampoco he visto yo aquí una locura. La verdad. No te lo quería yo decir de alguna manera. Vamos a llenar el mapa. Es que realmente lo lleno de cosas raras o lo lleno de helicópteros. Una de dos. Esto me interesa muchísimo ya después de tanto tiempo mejorarlo. Porque es una vaina. O sea. Puedes meterle el fuego rápido. Todo eso y todo lo que tú quieras. Pero mirad lo que hace. Da unas vueltas muy raras. Da vueltas muy raras. Es verdad que le puedes poner para que vaya al medio. Y para que vaya al medio creo que era esta. ¿Veis? Hace como un círculo más cercano. Ese es. Es el de abajo. Voy sobrado. Ahí está. Hace el círculo. Le metemos esto. Es que hay tantos tipos. Es decir. Fijaros que este lo hemos mejorado del medio. Tiene 23.000. Podemos ganar 40.000 en cero coma. A ver. ¿Qué me da? Un momento. Cámara lenta. Me da 10.000. Pues a ver. Tampoco es una gran locura. A ver. Dame 10.000. Coleccionamos esto. Lo tengo. Tenemos la máxima bananera. ¿Cuánta pasta me das tú? ¿Las cajas de cuánto son? ¿Son de 12.000? Me ha parecido. Soltame otra bananera. ¿No? No me suelta. Ojo. 1.200. Vaya mierda. Eh. Pero que me he dejado 100.000 en ti. Me parece lamentable. Os lo juro. Me parece puto lamentable. Bueno. A ver. Mejoras. Esto. 23.000. Tiene un total. 3.000. Una vaina. Que también te digo. Te puedes meter aquí. Aquí. Vendes esto. Que al fin y al cabo. La verdad. Que no veo yo mucha lógica. Puedes mejorar todo esto. Y la diferencia es que con esto puedes pedir préstamos. Esto tampoco yo creo que rente mucho. Son 94.000. Podemos pedir 4 millones de préstamos. Y por cada uno nos van a dar 100.000. Es muchísimo dinero ahora mismo. Tengo 120.000. Tengo 120.000. ¿De qué tengo yo 120.000? Si yo no he hecho absolutamente nada. A ver. Pues nada. Toca mejorar esto. El apache a muerte. Y estos señores los vamos a mejorar a tupe. ¿Qué pasa ahora? Que aparte de recolectar esto. Puedes pedir 6 préstamos. 7. ¿Los 7 préstamos qué son? Que te da cada uno 10.000. Es muchísimo dinero. Es que es una locura. A ver. De esto hemos mejorado absolutamente todo. Me falta el de 43.000. Este que lo quiero probar. Por supuesto. Ahora. Venga. Mira la pasta. 91.000. Que sí que tienes un préstamo de 84.000. Pero que al fin y al cabo. No te enteras. ¿Por qué te lo va a devolver esto? A ver. Vamos a meter un ninja. Por empezar a subirles un poquito. Que mira. O sea. El ninja yo creo que es el que menos he utilizado en mi vida. Ninja. Es el peor que tengo. Está clarísimo. O sea. No lo tengo nada mejorado. Bueno. Por cierto. Ronda 79. Esto está hecho. Desde luego. Tenemos 15 préstamos para pedir. Tenemos 80.000. ¡Victoria! Nos vamos. Hemos completado otro. O sea. Al fin y al cabo. Fuera de cámaras. Hago un montón de cosas. Sé que por vosotros. Os encantaría ver todo. Y hemos mezclado una partida muy difícil. Con una. De prueba. Y quería comprobar cosas. Esto es habitualmente lo que hago fuera de cámaras. Pero. A medida que vaya mejorando muchas cosas. Y que me enfrente a retos muy difíciles. Como el primero. Que hemos visto en este vídeo. Que por fin. Después de un vídeo ya. Más un montón. Fuera de cámara. Viendo cuál era el problema. Y era la pasta. O sea. O montaba las bananeras. O no me llegaba la pasta. Para tener. Eh. Un apache. ¿Qué pasa? Que si no metía bananeras. No ganaba dinero. No me llegaba la pache. Si metía bananera. Muchas veces no ha llegado la pache. Es decir. Un jolgorio. Espero que os haya molado un montón el vídeo. Mil besos para todos. Tenéis en la descripción de este vídeo. Skin Club. Si os molan las skins de Counter Strike. Os dan 15% de bonos. Desde ese link. Y por supuesto. Los directos de Twitch. Así que. Gracias a todo el mundo. Por haber estado. Nos vemos. Y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.